Con permiso. Ana Cristina, ¿nos acompañas a tomar el café en el salón? Se lo agradezco a Doña Josefa, pero prefiero retirarme. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Quiero que te quede muy claro. Octavio es mío. No me lo vas a quitar. No me vengas con el cuento de que estás enamorada de él. A ti, lo único que te importa es su foto. ¡Eh! Pa, yo estoy muy por encima de ti. Y por ningún motivo bajaré al lodo al que pertenece. La única que va a regresar al lodo de donde salió eres tú, chiquita. Porque tu jueguito de suela, señora Villarreal, solamente te va a durar un año. Y todas esas estupidezas por las que crees que me ofenden. ¡Eso está bien! Claro que se te resbalan. Porque tú no caminas. Tú te arrastras. Y las víveras como tú. Y me va a pedir muy dura. ¡Ay, cálmate, mucha vuelta! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Dita, mucha vuelta! ¡Dita, mucha vuelta! ¡Dita, mucha vuelta! ¡Dita, mucha vuelta!